Ok, 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 ok Y ahora su presidente le trae un verano So lindo Hasta las 15, hasta las 15, hasta las 15, mamá Que lo que quiere Nueva York, un verano sólido Que lo que quiere Nueva York, un verano sólido Que lo que quiere Nueva York, un verano sólido Pa' ti, papá Hasta las 15, hasta las 15, sabe Pa' la montaña de Rosso, un verano sólido Pa' allá pa' Orchardín, un verano sólido Un jueguito de dominó, un verano sólido Pa' los siete lagos, un verano sólido Esa me la gozo yo, un verano sólido Pa' el champagne party, un verano sólido Y con la música a to' un verano sólido Las mujeres con los Daisy Dukes, un verano sólido Tú sabes, al mambo, al mambo Pa' los party brisa Y esto es, por los sueños Por los huecos, por los sueños Y en el play, un verano sólido Y otra vez, un verano sólido Y otra vez, un presidente, un presidente Pa' mi Panagongu y los muchachos Hasta las 15 Con su tanguita roja, un verano sólido Así me la gozo yo, un verano sólido El party en el apartamento, un verano sólido Y esa niña que está todo Un verano sólido Ábreme la pompa Un verano sólido Hasta las 15 Y ahora vengo más loco que manicomio Al mambo Al mambo Ay, 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 ay Y ahora vengo más loco que manicomio Y ahora vengo más loco que manicomio Y ahora vengo más loco que manicomio